De este mes liberamos dos lobos marinos de dos pelos. Uno estaba, hacía 20 días en rehabilitación y el otro hacía 25. Eran dos animales que llegaron flacos, deshidratados, muy parasitados. Esa es la principal afección que encontramos en la mayoría de los lobos que están llegando. Normalmente lo primero que hacemos es evaluar si el animal está bien. También, una vez que lo encontramos en la playa, si el animal se encuentra en buenas condiciones, se lo deja. Si no, se lo trae al centro. En el caso de estos dos animales, se los trajo al centro por justamente la desnutrición y la deshidratación que presentaban. Se hizo el proceso de rehabilitación en el cual se lo desparasita, se le saca sangre, los veterinarios analizan la sangre. Se le dio antibiótico a los dos y una vez que estuvieron dados de alta veterinaria, se liberaron. Se liberaron en Playa Norte, entre Playa Norte y Punta Raza, en San Clemente. Son animales que normalmente se pueden liberar solos porque no andan en grupos, salvo en las colonias. Pero en este caso, como tuvimos dos animales que justo se rehabilitaron en la misma fecha, decidimos liberarlos juntos. Si encuentran animales de estas características en la playa, lo recomendable es no molestarlos, no tirarles agua, no tratar de alimentarlos. Y si se quieren comunicar con la Fundación Mundo Marino, el número es 02252 430 300. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?